¿Qué es la lengua de Roma? Que el hombre está sujeto a vivir de acuerdo al derecho de todos los hombres, el que manda y el que obedece, Roma nos da el derecho. Y el derecho romano es el que rige hasta el día de hoy con pequeñas modificaciones y cada vez que se lo modifica es para mal, porque inventan nuevas leyes que creen con esas leyes, que pueden borrar la sustancia para decir, se entiende que el deseo determina la sustancia y el deseo no determina la sustancia. La sustancia es lo que es independiente de mi deseo, porque la sustancia no depende del deseo por más que una ley la consagre. Pero cuando las leyes consagran que el deseo determina la sustancia, estamos a la puerta de una dictadura, porque se ha terminado la razón, se ha terminado la razón y se ha terminado el derecho. Los que nos dio Roma y nos dio Atenas. Pero Roma y Atenas eran imperfectos, imperfectos entre otras cosas, porque era un mundo donde existía la esclavitud, se basaba en la esclavitud. Y entonces aparece, se entiende, el nacimiento en Belén de un personaje que va a cambiar la historia de la humanidad. Aparece el cristianismo, que va a purificar a Grecia y a Roma. Va a estirpar de Grecia y de Roma los errores y va a continuar con lo mejor de Grecia y Roma. Ya el imperio romano se cristianiza, empieza a cristianizarse. Porque nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos. Y de dónde venimos, venimos de una voluntad de ser. Una voluntad de ser y de seguir siendo cristianos, que en ese momento era sinónimo de español. En un lugar recóntido del norte de España, unas cuevas, una pequeña montaña. La sustancia es que hay ahí un grupo de hombres que tiene la voluntad de ser, de seguir siendo lo que son y de no ser parte del imperio islámico. Y esa voluntad de ser hace que hoy exista España. Sin esa voluntad de ser, hoy esto sería, como Egipto y como Argelia, esa voluntad de ser y de seguir siendo, se transforma después en una voluntad de hacer. Cuando Cristóbal Colón se topa con América, a partir de ese momento aparece la figura más importante de la historia de España, que es Isabel. E Isabel dice, nuestra voluntad de ser, que ella la ha llevado a su máxima expresión, reconquistando Granada, ahora es una voluntad de hacer. ¿De hacer qué? ¿De hacer España fuera de España? Y Isabel dice, ni un solo indio, ni uno será esclavo. Son súdbitos de Castillas. Y es una medida revolucionaria, porque continúa, profundiza, el pensamiento que había nacido en Belén. Y es que se puede decir que el pueblo español acompañó esa decisión, porque ese pueblo se había formado durante 700 años en una guerra de las más crueles que existen en la historia de la humanidad para ser libre, para seguir siendo libre. Entonces ese pueblo formado en esa forma de ser llega a América y sabe que su misión es la misión que le ha dado Isabel, evangelizar América. que sea bueno y y y Gracias por ver el video.